Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, tras más de 20 años de contaminación en la laguna de Cajititlán, y ante las omisiones de las autoridades, pobladores buscan impulsar una vida respetuosa con el medio ambiente a través del uso de ecotecnias. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.